Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de dobles y vamos con las diarias, ya han salido hace un ratillo así que vamos con ellas Bueno, en primer lugar tenemos iluminados, que es causa 5k de daño principal al behemoth con un farol, ya sabéis que ese daño es daño al propio behemoth que sería el daño gris Bien dicho esto, dice una rauda figura, dice recolecta flor rauda, debemos conseguir 10 Senda del cazador, obtienes 100 puntos de experiencia en el pase cacería, es decir, subirlo un nivel Y luego tenemos taxonomía celestial, vaya nombrecito lo han puesto, y es recolectar 10 cardos celestiales Bien, vamos a ver, vamos por parte, vamos por parte porque aquí tiene miga la cosa, dice 5000 de daño principal al behemoth con un farol Vamos a hablar ahora de los faroles, y luego a su vez tenemos flor rauda y cardo celestial He estado mirando en las high ground, no en las islas, y solo hay en una isla donde coinciden las dos Si no tendréis que cogerlo en distintas islas que vamos ahora mismo a ello Y luego subir un nivel, vale, subir un nivel simplemente cazando behemoth o bien completando una recompensa de estas Por ejemplo, una de oro, sería perfecto, si tuviese una de oro, la completáis, pum, y tenéis el nivel de hoy, vale Dicho esto, nos vamos a las high ground, vale, tenían flor rauda y cardo celestial Los dos en la misma zona, vale, en la isla 16-19, la penúltima de todas que es la isla de espeñadero Si luego vais viendo en cualquier otra, vais a encontrar que o bien está el cardo o bien está la flor, vale, una de las dos Cardo o flor, cardo o flor, son así de jugadores, la única zona donde coinciden en la 16-19 Bien, dicho esto, vayamos con la build Bueno, y esta de la build en la cual, bueno, pues vamos a enfocarlo en hacer muchísimo daño en la linterna Ya sabes, hay que hacer 5000 de daño con las linternas, así que nos vamos a enfocar Linternas que nos valen para hacer este tipo de daño Bien, pues tenemos en una principal la del Drax, ya sabéis, lanza ese rayito que hace bastante daño a un par de piezas en las que toque Luego también tenemos el brillo del pangar, vale, ya sabéis, pone ese pilón y todo lo que está dentro del pilón va haciendo daño Con lo cual está bastante bien Y luego a su vez tenemos la rebeldía del Skull, estas tres son las que yo recomiendo La rebeldía del Skull, lo que hace es el remolino este de piedra que está cerca tuya, pues le vas golpeando y demás Yo recomiendo estas tres, normalmente yo usaría el ojo de Drax por ir lanzando rayos y demás O el brillo del pangar para poner ahí el pilón y si el pjebote está cerca, pues le hacemos bastante daño Bien, ¿Cómo potenciamos esto? Vamos a potenciarlo con distintas células, vale Ya sabéis, la célula va a ser este, el del ojito, el tal, el de los Illuminati Y básicamente vamos a utilizar afinación etérica y fervor ¿Por qué estas dos? Bueno, pues fervor lo que nos va a potenciar es el uso que haga en este caso Si tenemos la del Skull, lanza el rayo, pues va a potenciar el rayo, ¿no? Que, donde estás aquí, el rayo que vamos a lanzar, ¿vale? Dice un 55% de efectividad las habilidades, con lo cual a tope con ello Y luego a su vez le vamos a meter afinación etérica para que cargue más rápido Porque con las ojas encadenadas atacamos muy rápido, pues a su vez vamos recuperando bastante carga Con lo cual lo que se trata es espamear, 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 ¿vale? Dicho esto, le vamos a por la propia Builensi, ¿vale? Terrores nocturnos, ya sabéis, armas legendarias, podéis meter la que quieras, la que gustáis Y ya es, hojas encadenadas para hacer más daño y cargar más rápido la linterna Iracunda más 3, fervor más 3 Y luego la unión de los ojos de la noche, que es con astucia Pero aquí en este caso también tenemos frenesí salvaje Que, bueno, genera orbes por si quieres hacer más daño al Vegebuti y más, ¿vale? Pero en este caso astucia, por si le lanzas, si le das un criticazo y todo loco Luego he metido el casco del... me saldrá Del torgadoro, ¿por qué? Porque nos viene con la célula de fervor, ¿vale? Yo lo tengo a nivel 2, pues guay Si tienes a nivel 3, pues mucho mejor Y si no, dices, bueno, pues es que tengo la de luzca con cascada Pues mete la de luzca con cascada, pero pierdes fervor Ahí ya te lo digo, ¿vale? Y luego si... había otra que era muy buena, la del Rift Stalker Que tiene afinación etérica Por si queréis cambiar una célula por otra Pues ahí lo tenéis, afinación etérica, ya sabéis que La que nos ayuda a cargar el farol Luego tenemos la pechera del Road Que nos viene aquí con un poquito de dominante Los brazos del torgadoro con disciplina Los pies del Boreus con astucia, las 3 Ahí para darle caña al Vigemus Para que no se ponga muy de rival Pues si se nos pone muy tonto, le damos callito ahí con la mano abierta Y yo me he puesto el ojo detrás Pero ya os digo, podéis poner la del pangar o la del scan Recomendaciones Con un poquito de afinación etérica, que esto se nos quedaría así Afinación etérica más 6 Dominación más 6 Furia más 6 Fervor más 5, porque no lo tengo todo ampliado Astucia más 4, en este caso Por la unión ya sabéis que pone más 1, si no estaría más 6 Disciplina más 3 Y glacial más 3 ¿Vale? Por si... Como tenéis que hacer mucho daño al Vigemus y demás Y os va a costar un poco Pues ahí bien Si no, podéis cambiar la de glacial por cualquier otra cosa Y ya está No es mentira, no lo podéis cambiar porque viene con las potas Es de gratis O esta os la regalo Como sé que os gusta glacial Pues le metemos ahí un cachito ¿Vale? Y si no, en las legendarias Pues podéis quitar Iracunda Que tenga un poquito menos Y le metéis más fervor Total, queréis cargaros los 5.000 de daño con la linterna Dicho todo esto Ya hemos acabado Ejercémosla mucho Todo guay Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Y... Ah, bueno Lo de las flores ya sabes Si te vas al nivel 19 Es coger los dos a la vez Y si no, pues vas de una en una Y ya está Venga, a cuidarse Y a cazar mucho ¡Adiós!